El diputado Fidel Espinosa presentó un proyecto de ley que transparente publicita los aportes actualmente reservados en la ley de financiamiento para gastos en campañas políticas. La iniciativa legal respaldada por parlamentarios de todas las bancadas nació al alero del bullado caso Isasi, a quien se le investiga por supuesta donación de dinero a cambio de su voto a favor durante la aprobación de la ley de pesca. Yo siempre como diputado he dicho que en Chile tenemos una ley de financiamiento de las campañas políticas que es una ley muy, desde mi punto de vista, poco clara. O sea, no cualquier chileno puede saber quiénes aportan en las campañas porque existe la figura del aporte anónimo y creemos que eso es negativo. Ahí en el aporte anónimo está el dinero oscuro que llega a muchos políticos para que actúen en definitiva de una manera determinada ante una ley. Para el legislador es bueno que cualquier chileno no solo pueda ver en las declaraciones de patrimonio que tiene un parlamentario, sino también quién está financiando su campaña. Yo tengo mis claras sospechas de que hay muchos más parlamentarios involucrados en haber recibido financiamiento para la tramitación de la ley de pesca en el marco de la discusión de la misma. Hacemos un llamado a Corpesca también para que entreguen el listado completo a los parlamentarios que ellos aportaron porque su propio gerente ya ha renunciado, dijo que no solo era una diputada, sino que fueron muchos más. Entonces eso el país lo debe conocer. Si hay un aporte en el marco de una tramitación, eso es literalmente cohecho. Yo no logro entender, por ejemplo, cómo Patricio Melero, que es presidente de la UDI, está en la Comisión de Pesca y en la Comisión de Pesca ha defendido 20 años a los industriales. Entonces me gustaría que Melero dijera si él ha recibido durante estos 20 años aportes de pesquera para su campaña o fuera de la campaña. En lo personal, Espinosa reconoció que durante la última elección parlamentaria gastó cerca de 50 millones de pesos. ¿De dónde obtuvo el dinero? Recursos propios, el partido y la devolución del gasto electoral. Así yo funciona. Ustedes me ven que aquí yo denuncio a todo, así que nadie podrá decir tal empresario de la región ha financiado Fidel Espinosa. Nunca yo le he pedido aporte a empresarios. Me he financiado con aportes propios, con aportes del gasto electoral. En el proyecto se señala que la idea de transparentar los aportes a las campañas electorales contribuye a fortalecer la democracia, dar mayores condiciones de igualdad a los distintos actores políticos y, por cierto, desvincular las decisiones políticas y públicas de los intereses privados de los donantes de recursos.